Ante las constantes quejas de ciudadanos por falta de recolección de ramas y cacharros, la directora de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Colima, Itzel Luna Corral, reconoció que hubo un retraso en las rutas 10 y 11 que recorren colonias como El Diezmo, El Porvenir, Loredo, Valledorado, entre otras. No obstante, aseguró que a partir de lunes se reanudará el servicio. No siempre estamos en capacidad de estar regresando cuando la gente no respeta la recolección, pero, como te decía, sí hubo un atraso, pero fue nada más en estas dos rutas. Todas las demás rutas fueron cubiertas en tiempo y forma. La funcionaria señaló que, lamentablemente, es muy común encontrarse con podas que se han hecho fuera de tiempo, es decir, cuando ya pasó la ruta de recolección, pues de ahí surgen problemas y principalmente quejas de los vecinos. Recordó que las rutas se publican a través de las redes sociales del ayuntamiento con varios días de anticipación para el conocimiento de las personas. La gente verifica qué colonias es a las que le corresponde ir, de hecho, aquí tengo el calendario. Nosotros estaríamos publicando la 12 y 13, como les decía, que es la albarrada del Yaqui, la ribera. Itzel Luna mencionó que es recomendable que una poda se realice tres días antes de que se lleve a cabo la recolección, aclarando que solo se recogerán ramas y no troncos de árboles talados, pues es un error que también se comete en forma constante. Manuel Pozos, Meganoticias.